Luego del nombramiento de Claudia Ruiz Mathieu como la nueva presidente del PRI, el consejero político nacional y ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, hizo un llamado a democratizar los procesos del partido durante la reunión semanal de la Agrupación Política de Baja California. El ex gobernador criticó la designación de Ruiz Mathieu y llamó este tipo de prácticas como una de las principales causas de la derrota del PRI en las últimas elecciones. Nosotros no estuvimos de acuerdo, siguen insistiendo ellos en las mismas prácticas, el grupo del presidente Peña, el presidente Peña se reúne con los gobernadores en Los Pinos y sale la línea para que apoyen a Claudio Ruiz Mathieu. Esas son parte importante de la derrota del PRI y parece que no entendieron el mensaje del primero de julio. Asimismo, repudió las designaciones a base de dedazos, ya que le resta credibilidad entre los militantes del partido. La convocatoria ayer fue ilegal, tramposa, se elige solo Claudia, van a elegir al secretario general, dijo Claudia ayer que en una asamblea nacional abierta, no es cierto, ya tienen al secretario general que va a ser el ex gobernador de Yucatán que termina y va a ir a la secretaria general. El centralismo del PRI debe quedar en el pasado, consideró Ruiz Ortiz, y deben permitir que sus distintas delegaciones tomen sus propias decisiones sobre qué candidatos postular. Son millones de PRIistas los que coinciden que se debe democratizar el partido, que se debe de abrir, que se debe respetar a los estados en sus decisiones y a los municipios en sus candidaturas. Entonces, vamos a estar batallando con ellos hasta que les ganemos el PRI y podamos regresar el PRI a sus militantes. La participación del presidente Enrique Peña Nieto durante el proceso de selección de nuevos dirigentes merma la credibilidad del partido, consideró Ruiz Ortiz, por lo que le pidió al mandatario que no interfiriera en el proceso. Le quedan tres meses y medio al presidente Peña. Nosotros esperamos y ayer se lo pedimos en el documento que ya no se siga metiendo en las decisiones del PRI y de los militantes y vamos a seguirlo haciendo hasta lograr que se abra el proceso nacional, que haya reglas claras, no dados cargados y una comisión que garantice la imparcialidad para que el próximo dirigente nacional sea electo con la fuerza de la militancia y se hagan los cambios en la Asamblea Nacional. Por último, el coordinador de la APBC, Manuel Castillo Sánchez, coincidió con Ruiz Ortiz y admitió que se debe de tener cambios dentro del partido si es que aspiran a volver al poder. Solamente que sí debemos cambiar, sí debemos de reconquistar nuestro PRI, pero sobre todo trabajar en Tijuana para que conozca a nuestros personajes, que sí nos conoce, pero que vea que nosotros no estamos inmersos ni en la corrupción del DF, ni en la corrupción centralista, que somos bajacalifornianos, PRIistas, que tenemos una ideología de hace muchos años que nos favoreció y que la hemos perdido, pero sí es importante demostrarle a Tijuana que nosotros podemos ser diferentes. Informó desde Tijuana, Daniel Iglesias para Unirradio Informa y RCN.